Hemos aprobado el proyecto de obra de reparación de la calle Médico Francisco Pérez Compani con un presupuesto de 50.715 euros, con lo cual en las próximas semanas se procederá también a la licitación de las mismas para adjudicarla y acometerla y arreglar ese bache que la verdad que es un desperfecto importante que está ocasionando molestias desde hace ya bastante tiempo a los vecinos de esa zona de Almería en torno a la zona de Villa Blanca, entre Villa Blanca y Torre Cárdenas y una obra que lleva demasiado tiempo con desperfectos debido a que el ayuntamiento ha estado intentando ver cómo podía repercutir eso a través de los seguros y ahorrarnos el presupuesto de contratación de licitación de las mismas. Ya hemos redactado también el proyecto, se ha aprobado y en los próximos días, en las próximas semanas, pasaremos a licitarlo.